Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Aunque finalmente no lo ha conseguido, la guacamaya ha estado a punto de revolver la lista final de las primeras nominaciones de Secret Story 2. Los que sí se han revuelto han sido algunos seguidores del concurso de Telecinco al enterarse de que este ave también participaba en las votaciones. Gus ha estado presente durante las 16 veces que cada concursante ha tenido que entrar al cubo para emitir sus tres nominados. La razón de su estancia en el antes llamado confesionario era regalar seis puntos extra a aquel habitante de Guadalix de la sierra que le consiguiera sacar una palabra del pico, pero ninguno logró hacerla hablar. La lista definitiva de nominados fue la siguiente, Carmen, nominada directa por la audiencia en la gala de estreno, Álvaro, Héctor y Alacne. Sin embargo, el ave aún tenía que decir la última palabra de la noche y lo debería hacer con todos los concursantes como testigos desde el salón. La tarea era, a priori, sencilla. El adiestrador y dueño del exótico animal estuvo durante las últimas pausas publicitarias repitiéndole constantemente el nombre de cada uno de los participantes. Si Gus lograba pronunciar el nombre de alguno de ellos en los 20 segundos de tiempo que tenía para conseguirlo, esa persona entraría de manera directa a la palestra de nominados. Otra novedad que ha agitado a los fieles seguidores del concurso de Telecinco, que hace una semana aplaudían la determinación de cargarse el televoto bajo pago para que la audiencia pueda votar por su expulsado o concursante ganador de manera gratuita y a través de la web oficial de Mediaset España. ¿Pero cómo va a nominar un loro? ¡Estamos locos! Comentaba un telespectador a través de las redes sociales. Hubo quejas, pero también risas por la surrealista, a la par que divertida situación, y, por supuesto, aplausos por la ocurrente idea del programa para cerrar la lista de nominados de la segunda edición de La Casa de los Secretos. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!